Polémica con el influencer de finanzas Gavin Mayo, conocido por su actitud de presumir en la vida del dinero que tiene, del dinerito, de lo rico que es, y de su actitud de superioridad, podríamos decir, por comprar un bebé de tigre y tenerlo de mascota a partir de ahora. ¿Te has enterado de esto? ¿Lo conocías el caso? Sí, lo he visto. A ver, este tío se hizo famoso porque tiene una frase que pone en Twitter muchas veces, que es rollo… ¿Cómo es? En plan, tú no te lo puedes permitir, yo sí, ¿no? Un rollo así. Espera, a ver si encuentro la frase exacta porque es muy de vacilón. Es así. We are not the same, no somos lo mismo. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, os voy a poner esto y veis un tuit suyo, ¿vale? Mira. Ha comprado un mechero de 7.000 dólares. Y la frase que él pone, y lo pone en muchos casos, ¿eh? We are not the same, no somos lo mismo. Mira, hijo mío, si te has gastado 7.000 dólares en un mechero, no eres lo mismo que yo porque lo que eres es un subnormal. Total. Ahí te lo explico claramente. O sea, pero costará eso porque supongo que es oro literal, ¿no? Vale, vale. Bueno, y tendrá alguna historia detrás… No, y habrá gente que me dirá, hostia, pero mira, Jordi, cada uno hace lo que quiere con su dinero. Evidentemente, faltaría más, como si quiere gastarse un millón de dólares en un mechero. Claro que sí, pero cuando tú haces público algo en redes sociales, tienes que saber que la gente te va a criticar y a opinar. Y hay gente que dirá, guau, qué puto amo, tío. Y hay gente que dirá, como yo y seguramente como nosotros, eres un puto subnormal y un prepotente barato. Porque gente que puede gastarse 7.000 dólares en un mechero, hay mucha en el mundo. Mucha. No es un porcentaje elevado, pero hay mucha. Hay millones de personas millonarias en el mundo. Y no van vacilando de esto porque tienen más seguridad en sí mismo que tú, que eres un puto cutre, que te crees por encima de algo por gastarte 7.000 dólares. Que a saber, si lo has comparado de verdad, si tienes tanto dinero, a saber, y que con esto no consigues más que hacer, sinceramente, el ridículo y gustar a niños de 14 años que no han trabajado en su puta vida y que creen que eres el tío más guay porque tienes un mechero tan caro. Eres un cutre. Y eso es, para mí, el mayor insulto que se le puede dar a una persona, sí, ser cutre. A mí me da igual que un tío salga con un Lamborghini. Me da igual. Porque se lo ha currado. Fantástico. Te respeto. Me da igual que Messi salga con un coche único o con una casa de 5 millones de dólares. Me da igual. Pero que hagas ostentación constante siendo una persona como él de algo superficial con la frasecita de no somos lo mismo, eso es lo que me toca a mí los cojones. No el hecho de que pueda gastarse dinero. Mucha gente. Podemos gastarnos 7.000 dólares en este puto mechero. Y no tenemos que ir vacilando constantemente. Y ni decir que somos superiores a alguien. Porque será superior en alguna cosa, pero en otra estoy seguro de que es muy inferior. ¿Y este tío qué es? Seguramente en la pirula. ¿Gabin? ¿Gabin Mayo? Gabin Mayo. ¿Gabin Mayo? ¿Y este tío es un youtuber famoso? No, no. Random. Un tío random. Ah, un tío random. O sea, es como un tío... Es del mundo financiero. Vale, vale, vale. Sí, es un influencer de finanzas. Vale, vale. Que también muchos de estos tienen que vender este tipo de vida o este tipo de ilusión. Hacer esto es su contenido, ¿sabes? Para afilar que lo compro chuminadas que valen mucho dinero. Porque al final seguramente este tío venderá másters, venderá cursos. Y claro, si tú no eres un tío super ultra mega triunfador, ¿quién te va a comprar un curso de 5.000 dólares o 2.000 dólares? Nadie. Bueno, me da vergüenza ajena. Un puto cutre y ya está. Fin. Sí, esto a mí me da vergüencita ajena. Bueno, venga. Vamos a más cositas. Además, he visto a... ¿cómo se llama? A Frank contestándole los tweets. ¿A él? Sí. ¿A este tipo? ¿A Frank o esta? Sí, lo he visto contestándole los tweets porque tiene un... Ah, lo del tigre. Joder, la noticia, claro. Claro, tío. Me he ido con esto y ahí lo cierro. Te has ido al mechero y realmente la noticia era el tigre. Claro. Tigre de mascota. ¿Ha visto a Frank diciéndole eres un gilipollas? Es que lo es. Mira, para empezar, para mí... Además, Frank no se corta un pelo. No, y hace bien. ¿Y bien qué hace? Para mí, en todo el mundo, tendría que estar prohibida la venta de animales salvajes en una casa. 100%. Porque es un sufrimiento para todos, para los compradores, que este chaval de aquí cinco meses lo va a tirar, este animal, o lo va a dar a un zoo, porque no se pueden tener, porque son animales salvajes, peligrosos, agresivos en muchos casos, y que los estás amargando. Y, por supuesto, la mayor víctima, el puto animal, que lo han sacado de destetado de su madre, seguramente, con cinco meses, y lo tienes en una puta jaula, casa, donde sea, un animal que está acostumbrado a correr. Además, un tigre que sube a los árboles, o sea, un tigre que tiene facilidad para el movimiento, y lo tienes en una puta jaula. Eres un subnormal. Es que Frank tiene toda razón del universo. ¿Tú tendrías un león? ¿Te veo a ti con un león? No, tío, no. No, no, no. O sea, para mí los animales... Con un caimán te veo a ti. A ver, un caimán... A ver, espera, vamos a decir... No, un caimán no tiene la inteligencia de un mamífero. A la barbacoa igual un caimán lo probaba. Yo me he comido cocodrilo. O sea, yo cocodrilo probaría. Está riquísimo. Es de las mejores carnes que he probado en mi vida. Pero tener un animal sufriendo en casa no lo haría, ¿eh? Cero. Cero por ciento. Nunca. O sea, no lo veo para nada. Y no entiendo. Y no entiendo. No entiendo la gente que lo hace. O sea, no entiendo por qué, qué necesidad tienen. ¿Sabes cuál es? Es la sensación de superioridad. Claro, tío. Tener un tigre de mascota en casa es yo puedo y tú no. Él vende esto. Ese bicho que... O sea... Tiene una vida miserable, ¿sabes? Pero él vende esa foto. Él vende esa foto. De él en un cochazo con una cría de tigre al lado. Él vende esa foto. Es una imagen. Primero, a saber si se lo va a quedar. Si realmente lo ha comprado. Ese es el problema que también veo. Ese es que seguramente sí. Pero bueno, a saber, ¿no? Que muchas veces lo ves con la cría, pero no sabes qué pasa cuando crece, ¿sabes? Hace poco no pasa un rollo de un youtuber nacional de todo chavalito. Yo soy plex. Pero se fue con Frank. Eso, sí. Es una historia muy bonita, tío. ¿El animal cuál era? Una capibara. Es una capibara. Sí, sí, sí. Pero eso que terminó en plan guay. Muy bien. El tipo reflexionó y dijo en plan de... Pero ¿qué hizo con la capibara? Eso es lo que no sabemos. No, pero creo que este tipo de animales se devuelven a santuarios o a sitios así, ¿eh? No, no. No, es una historia muy bonita porque, mira, te enseña primero que la gente se equivoca y este chaval, por lo que parece, no había una mala intención. Es un niño, es un inconsciente. Es un inconsciente. No sabía lo que hacía. No, claro, claro. No. Y creo que es muy bonita la finalización de la historia. O sea, la verdad, ¿eh?